Es el conjunto de los amigos de Comabamba Recorriendo los caminos de Piscobamba Sigues, San Luis Por las rutas que recorren en plaza Perla de Alto Mayo Así gozan José Luis Mesa y Gonzalo Domínguez Seguimos celebrando bailando y gozando Toda la noche Esa ronda, esa ronda Soldando, soldando Y un salud, salud Para los mayordogos Comabamba ¡Abojamos los amigos de Comabamba! ¡Gracias!